Hola, muy buenas tardes a todos. Como hemos hablado estos días de los trovadores, también existieron trovadoras. En Occitania existió una trovadora muy importante, la Condesa de Día, Beatriz de Día, y se conservan cuatro composiciones de ella. Y este tema que voy a cantar es la única que se conserva con la música intacta, como estaba en la época. Y, como digo, se llama Ashantar. Ashantar, me pensé que no faltaría tan me rancu de mi que su amiga. Y, como se llama Ashantar, me pensé que no faltaría tan me rancu de mi que su amiga. Fadlui num val merced ni cortesia Ni mal vexat, ni mostret, ni mostent Atres y sui en gran trajiga Condres el ser de fos de sardinés Da' és som a cor, car góna'm fi falje de resa Amívas vos pernúria cárte de nevevésa Amboname, non fes segis valerésa En plas, mi momen de amar vos de resa La mon amí, car qu'es lo plus valés Y fe, orgul, e dispervenza Que si de frasvas potas otras diez Amívas vos pernúria cárte de nevevésa Aplausos